¡Muy buenas a todos familia! ¿Qué tal estáis? Mi nombre es Antelm, soy de Firme Testo en redes sociales, como ya sabéis soy médico, entrenador personal, formulador de suplementos para Efficient Science y también hago divulgación científica con mis dosis de ciencia aquí en YouTube, en Twitter y en Instagram. Y hoy vengo a hablaros de un tema que considero muy interesante, no solo para entender determinados contextos, sino también para saber interpretar bien lo que nos dice la evidencia científica y también para que no nos vendan la moto, que sabemos que en el mundo de la nutrición, de la salud, del entrenamiento y bueno, os diría que en todo hay bastante gurú. Por tanto, es muy importante incitar al espíritu crítico y por mi parte también, pues qué más, pues intentaros dar herramientas para interpretar bien alguna información que a veces veo por redes y que creo que necesita ser explicada con un poquito más de detalle. Vengo a hablar de si siempre que aumentamos el gasto energético nos conduce a una pérdida de peso, ¿no? Porque tenemos como muy instaurado que siempre que hay un aumento del gasto calórico, pues vamos a perder peso sí o sí, necesariamente. Y realmente esto, pues el balance energético, sabemos el déficit calórico, ¿no? Pues las calorías que entran por las calorías que salen, las gallinas que entran por las gallinas que salen, como lo queráis decir. Sí, pues todo eso, obviamente, es verdad, es así, ¿no? Es termodinámica, es física, es así. Pero, pero, si nos vamos a entender realmente lo que implica cada una de las cosas, qué implica el aumento del gasto energético, existe compensación por alguna parte, realmente cuando aumento el gasto energético, qué sucede con la ingesta. Es decir, si aumento el gasto energético de una forma, aumentará mi ingesta de forma inconsciente porque esa forma que he tenido de aumentar el gasto energético me hace tener, por ejemplo, más apetito. Todo esto es importante, ¿vale? Porque si yo aumento el gasto energético con un determinado protocolo, pero es el mismo protocolo, me hace luego tener mucha hambre y luego me como todo lo que veo, pues muy probablemente, por mucho que hayáis aumentado el gasto energético, también habrás aumentado el consumo calórico y potencialmente no estarás en déficit calórico. Y esto es muy importante y parece como muy sencillo, muy trivial, pero luego a la hora de la verdad, a la hora de interpretar bien los estudios y los resultados que nos presentan, pues veo errores de interpretación y veo a veces, pues, que vale la pena profundizar un poquito más. Bien, esta tabla creo que es para, no sé, para enmarcarla, ¿vale? Porque a mí la verdad es que esta revisión hecha por Bossey y Westphal en 2021 me parece brutal, ¿vale? Y es porque el mensaje es muy claro y es que en algunos casos un incremento del gasto energético conduce a un aumento de la ingesta que podría producir una subida de peso. Es decir, no siempre que aumentas el gasto energético, ¿vale?, tu peso tiene que necesariamente bajar y no siempre que aumenta las calorías que tú gastas tienes que estar en déficit energético, ¿vale? Y os voy a contar por qué. El ejercicio físico, pues sabemos que el ejercicio físico aumenta el gasto energético, ¿sí? Esto está claro, pero ¿qué pasa con la ingesta de energía? ¿La aumenta? ¿La disminuye? Pues bien. Es verdad que hay algunos estudios que dicen que el ejercicio, de forma aguda, ¿vale?, justo después de entrenar, pues muchos de nosotros no tenemos apetito. Es mi caso, justo después no tengo apetito. Pero luego, al cabo de cierto tiempo, tengo un hambre voraz, ¿vale? Por tanto, en los estudios lo que se ve es que la ingesta de energía parece que no se ve muy influenciada por el ejercicio físico cuando agrupamos todos los datos. Aunque es verdad que hay algunos sujetos que, por ejemplo, les aumenta el apetito, el ejercicio físico, y hay otros sujetos que el ejercicio físico les quita el apetito. Y también podría tener un papel el tipo de ejercicio físico que realizamos. Parece que el ejercicio aeróbico es un tipo de ejercicio que quizás podría reducir un poquito más la ingesta de energía. En cambio, el ejercicio de fuerza parece que aumenta más esa ingesta de energía. Pero, overall, en total, parece que el ejercicio físico aumenta el gasto energético y lo aumenta más que la ingesta de energía. Por tanto, parece que el ejercicio físico no ejercería tanto papel en la... no aumentaría tanto la ingesta de energía y el balance, en total, sería un balance negativo. Aunque también, con el gasto energético generado por el ejercicio físico, también hay fenómenos de compensación que esto me da para otro vídeo y para contaros un poquito más en detalle, que me parece un tema muy interesante. ¿Qué pasa con la ingesta de proteína? Bien, la proteína es el macronutriente clave para la pérdida de grasa y también para la ganancia de masa muscular. La proteína es, sin ninguna duda, un macronutriente que tiene una función estructural. Nos ayuda a la construcción de tejidos. Y no solo la construcción, sino también el mantenimiento. Y es un nutriente clave para nuestro sistema inmune, para la reparación de nuestras células, como señalizador de... como mensajero químico y señalizador de reacciones celulares. La proteína sí es clave. Pues bien, ¿qué vemos con la proteína? Pues vemos que la proteína aumenta el gasto energético. ¿Por qué lo hará? La proteína es el macronutriente que tiene un efecto térmico de la comida mayor. Es decir, en la ingesta de proteína, con la ingesta de proteína necesitamos de una determinada energía para digerirla. Y eso es lo que hace que las dietas altas en proteínas tengan cierto efecto termogénico. Que luego veremos, o luego podemos decir, que ese efecto termogénico no te va a hacer perder grasa por sí solo. ¿Vale? Pero sí que es verdad que tiene un efecto térmico de la comida mayor que otros macronutrientes y esto es innegable. Además, también la proteína tiene un efecto saciante. Sabemos que las dietas altas en proteínas son más saciantes que las dietas bajas en proteína. Y esto parece que alrededor de los 2 gramos de proteína por kilogramo de peso corporal sería el efecto máximo saciante. Es decir, aumentar más la proteína no necesariamente aumentaría más ese efecto saciante. Por tanto, con todo esto vemos que la proteína aumenta el gasto energético y además podría reducir la ingesta de energía por lo que os he comentado por ese efecto saciante que puede tener la proteína. Además, algo interesante que también quiero comentaros de la proteína es, por ejemplo, que reduce, y eso está demostrado, que reduce los cravings, los antojos. Y por eso, por ejemplo, en las dietas o en los protocolos de pérdida de grasa recomiendo, obviamente, subir un poquito la proteína. Subir la proteína en un rango depende de la persona y depende del objetivo, pero pongamos entre 2 y 2 gramos y medio de proteína por kilogramo de peso corporal. Y también aquí ayuda mucho, y en mi caso, y esto tenemos literatura científica que dice una cosa y otra que dice la otra, por ejemplo, proteínas de liberación sostenida, como por ejemplo son las caseínas, preparados de caseína que además tienen buenos sabores como pueden ser las caseínas de Efficient Science, pues yo creo que ayuda a aumentar el gasto energético, nos reduce también los cravings. Y además, al ser de liberación sostenida, nos mantienen saciados. Y esto me parece un factor clave, por ejemplo, en las fases de pérdida de grasa. Bien, luego, pasamos al siguiente tema. Descanso. El descanso nocturno. Sabemos que es fundamental en Instagram, en Twitter, en YouTube, me he cansado de hablar de las consecuencias de no dormir. Yo lo experimento en mis carnes con las guardias de 24 horas, o mejor dicho, la atención continuada de 24 horas porque no paramos. Y cuando, obviamente, si estás 24 horas trabajando, pues mi NIT, la cantidad de pasos, la cantidad de actividad que realizo es realmente salvaje. O sea, la cantidad de calorías quemadas durante ese día, la verdad que es brutal. Y lo pienso y digo, mira, urgencias en el hospital que yo trabajo, pues no es tan grande. Grande, pero no es tan grande. Pero hago una cantidad de pasos, de ir de un sitio para otro, de levantarte, sentarte, tal, ver, pam, pim, pam. Pues que la verdad que la cantidad de pasos es brutal. O en las guardias de planta que vas subiendo de una planta a la otra, tal, te mueves, tal, el NIT es salvaje. O sea, más de 20.000 pasos en una guardia es lo habitual. Por tanto, podríamos decir, ostras, como no duermes, gastan más calorías, ¿no? Pero esto sería equivocarse. ¿Por qué? Porque luego el descanso, cuando tú no duermes, pasan distintas cosas. La primera es que se altera el sistema de regulador del apetito, ¿vale? El eje hambre-sacidad se altera, ¿sí? Y al día siguiente tienes un hambre veraz, ¿vale? Y voraz. Tienes un hambre voraz, ¿vale? Y es así de claro y lo he experimentado. Además, también el hecho de no haber dormido, ¿vale? O de haber dormido poco, lo que te condiciona es que realizas una peor selección de los alimentos. Te apetecen comidas que normalmente no te apetecen. A mí normalmente, por ejemplo, comerme donuts, pues comería un donut, pero normalmente no me apetece. Pues los días post-guardia digo, ostras, me comería un donut, me comería, yo qué sé. Hay cosas que normalmente pues no lo pienso y el día post-guardia sí que lo piensas, ¿vale? Y es algo curioso. Y es que realmente está descrito en la literatura científica que esto sucede, te altera tu preferencia por los alimentos que quieres comer, ¿vale? Y además también hay algo bastante que considero también muy importante que sucede. Y además también hay un tercer factor que considero que es importante en la falta de sueño. Y es que tu sensibilidad a la insulina empeora muchísimo. Es verdad que puedes generar o tienes mecanismos para mejorar esto, como el entrenamiento, intentar regular los ritmos circadianos con una exposición solar temprana, intentar comer la gran mayoría de calorías durante las horas de sol. Puedes hacer todas estas acciones, pero todo esto es real. ¿Y qué pasa? Pues que muy probablemente, aunque aumentes el gasto energético, fijaros que el balance, ¿cuál es? El balance es hacia arriba. Es de estar en superávit calórico. Importante. Y luego estamos con el tema de la temperatura que, bueno, a mí este es un tema que me encanta y muy probablemente más adelante le dedique un vídeo entero, ¿vale? Porque hay todos los gurús del frío, de la exposición al frío. Chicos, os quiero decir una cosa. Si os gusta exponeros al frío, si os gusta daros duchas de agua fría, bañaros en la piscina con agua helada, salir en pelotas en pleno invierno a la terraza, me parece fantástico. O sea, me parece súper bien si os hace sentir bien y lo hacéis de una forma controlada y no ponéis en riesgo vuestra salud, me parece perfecto. O sea, no tengo ningún problema con ello. Con lo que tengo problema es que digan que la exposición al frío tiene ciertos beneficios que realmente no los tengo, ¿vale? O que no está demostrado que los tenga. Esto sí que tengo cierto problema. A ver, o sea, cierto problema no. O sea, mi labor es intentaros dar la mejor información posible, ¿no? Pues creo que tengo una tarea en informaros bien de eso. ¿Qué pasa con el frío? ¿Qué pasa? Con el frío pasa, primero, por cierto, la exposición al frío post-entreno tiene efectos, no os digo más, tenéis un vídeo hablando de exposición al frío y recuperación muscular. Echarle un ojo en el canal, ¿vale? Bien. Frío, ¿qué pasa con la ingesta energética? Es verdad que la exposición al frío aumenta el gasto energético por distintos factores. Aumenta la liberación de catecolaminas. También realiza, pues obviamente con el tembleque, pues quema más calorías. También parece que tendría un impacto en la activación de la grasa parda. Todo esto, ¿vale? También aumenta la conversión de la hormona de T4 a T3, que es la triodotironina, que es la forma activa de la hormona tiroidea. Pues sí, todo esto. Parece que genera todo eso y todo eso hace que se aumente el gasto energético. Pero, pero lo que se ha visto también es que la exposición al frío aumenta muchísimo nuestras hormonas del hambre y reduce mucho la hormona de la saciedad. Y por tanto, parece en los estudios con humanos, repito, estudios con humanos, no estudios en ratas, estudios con humanos, en real world, que pueden comer ad libitum y cosas así. Pues vemos que la tendencia es que el frío aumenta el gasto energético, sí, pero te aumenta más la sensación de hambre y te hace comer más. Y por tanto, el balance es de ganancia de peso. Muy importante. En cambio, el calor, ¿vale? Es algo curioso, pero el calor, todo el mundo te dice, sí, yo es que en verano como menos y además, pues también, pues parece que me muevo más, ¿no? Porque hay más cosas por hacer y demás. Pues esto, la literatura científica lo apoya. Con el calor parece que el gasto energético se aumenta, que hay un aumento de la actividad del NID y de la actividad que hacen las personas y además parece que hay una reducción de la ingesta de energía y por tanto, el balance es negativo. ¿Vale? Por tanto, todo esto es importante a la hora de interpretar la evidencia científica que leemos y de interpretar la evidencia científica que se nos transmite y nos da. Muy, muy, muy importante. Sí, habré hecho este vídeo solo con esta diapositiva, pero creo que esta diapositiva es para enmarcar. ¿Vale? Y aquí lo vemos, algunos puntos claves y es que sí, que el ejercicio, pues, incrementa el gasto energético, también podría aumentar el apetito y reducir la actividad con fenómenos de compensación que os hablaré en otros vídeos, ¿vale? Pero lo que quiero destacar también es que lo más importante a la hora de, por ejemplo, la pérdida de grasa es intentar llevar un control de la actividad que realizamos y también de las calorías que realizamos, sea un control consciente o inconsciente, ¿vale? Y que eso va a ser lo que nos va a proporcionar la gran mayoría de los resultados, que el hecho de buscar, pues, la exposición al frío o al calor o demás, pues, bueno, tiene un efecto más trivial, ¿vale? Y que lo importante es centrarse en lo que nos darán los resultados. Y luego, el impacto del descanso. El descanso es clave para la pérdida de grasa. Está más que demostrado que las personas que duermen una cantidad de horas y, además, duermen de calidad, tienen una mayor pérdida de grasa y, además, consiguen preservar y generar mayor masa muscular. Por tanto, dadle prioridad al descanso que es vital para vuestros objetivos de composición corporal. Vale, aquí también tenemos, pues, lo que os he comentado de la temperatura. No lo voy a repetir, pero creo que es importante porque los gurús de el frío, pues, bueno, repito, si el frío, la exposición al frío, os hace sentir bien, adelante, sed felices, exponeros al frío, me parece genial. Pero no busquéis quemar grasa simplemente por exponeros al frío porque no va así. Os dejo la referencia bibliográfica. Espero que os haya encantado este vídeo. Dale like, comentad, suscribiros, todo esto, compartid. Muchísimas gracias por estar aquí. Seguimos con todo. Abrazo enorme.